¡Hola Vloggers! ¿Cómo están? Bueno, yo soy Michelle y hoy vamos a hacer una pillamada Oye, bueno, la pillamada es como toda una pillamada y es bolita y bueno, pues vamos a hacer bromas, todo, todo, todo lo vamos a grabar y el primer, bueno dos cosas o tres, esperen dos cosas o tres bueno, los dos primeros que se duerman, los vamos a hacer una broma y pues al primero que se duerman al primero que se duerman le vamos a hacer la broma de ponerle labial y pintarle bigotes, lo típico y el segundo, vamos a echarle Valentina, en este caso somos cuatro personas, pero la otra personita está por allá, y bueno pues esperemos que les guste este video y vamos a comenzar ¡Hola! Pues yo tengo un muñeco que está súper bonito también tengo esta pijama que también es de conejo como mi conejo y un pantalón y calcitas ¡Hola! yo tengo puesto una playera de Mickey un pantalón con con focas y un peluche de gatito tengo puesto una playera de la Liga de la Justicia ese pantalón de la Liga de la Justicia y tengo un muñeco que no sé cómo se llama pero es el que lo vimos encifrado yo tengo espero un bohito y tengo un peluche que es un muñecito que tiene un mármode y es y tiene como un dibujito de Liga y tengo hay mechor de corazones y un pañal y bueno vloggers ahorita vamos a jugar palillos chinos si no saben cómo se juegan son estos palitos y la verdad que ahorita saben cómo se juegan ahorita saben cómo se juegan ay Michelle cómo baila nada voy a hacer me gusta bailar seguidas del pasado no voy a perder porque no sé lo digo de otro lado a tu manera es complicado y en una distancia me llevan a dos lados no hay nada 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 que te enseñe que me quiero tanto que se da donde está mi corazón latiendo por ti latiendo por mí la que yo guardo donde te escribí que te enseñe que te quiero tanto que ese rato está mi corazón latiendo por ti latiendo por mí latiendo por ti no a ver yo hola chico a ver yo es que tenía hambre leo un poco de suerte un poco de suerte un poco de suerte uuuh una a la a la a la a la Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. No te metas. Vlogers, esperemos que les haya encantado este video. Suscríbete y dale like. Y con esto me despido Adios, adios, adios